Bueno, entonces en nuestro tercer bloque, ahora vamos a plantear algunas de las ideas centrales en su modelo, que es lo que él va a denominar, a ver, él se va a basar en una teoría que es la teoría epigenética del desarrollo, ¿sí? Es decir, él toma un modelo a la hora de conceptualizar su desarrollo y ese modelo lo toma del campo de la biología, ¿sí? Ustedes en alguna de las clases habrán visto o verán que si uno piensa en los distintos metamodelos del desarrollo, el modelo mecanicista, el modelo organicista o el modelo contextual dialéctico, esos distintos metamodelos ponen distinto énfasis en tratar de entender cómo se produce el desarrollo humano, ¿sí? Yo voy a dar como un ejemplito que para mí es como lo más sencillo, pero cuando uno piensa en un modelo psicológico como es el del conductismo y uno piensa en Watson diciendo, bueno, a mí me dan unos niños y yo podría definir por los estímulos con los cuales los fuese bombardeando, que uno se dedicase a, qué sé yo, a las ciencias de la salud y otro se dedicase a las artes y otro se dedicase a, qué sé yo, a disciplinas deportivas, el modelo del condicionamiento clásico, el modelo del condicionamiento operante, los modelos conductuales ponen el foco en pensar que el desarrollo está fuertemente determinado por el contexto y por los estímulos que del contexto se reciben, ¿sí? Entonces, si uno hiciese como una polaridad entre el mundo interno y el mundo externo, el paradigma conductista es un paradigma que pone el énfasis causal y explicativo de los fenómenos desde una mirada más externalizante, el comportamiento más bien explicado por los estímulos externos que has recibido, ¿sí? Eso es un prototipo de explicación más bien mecanicista, en donde los fenómenos son entendidos como una ocurrencia, más bien como respuesta, como respuesta a, como el organismo como reactivo, respondiendo ante los estímulos externos. El modelo psicoanalítico, piensen ustedes, es un modelo que abreva en visiones más biologicistas, conceptos centrales como pulsión, que Freud lo definía como un intermediario entre la vida anímica pero la vida orgánica, pulsiones en donde la sexualidad tiene una centralidad crucial, entonces si uno se va al modelo psicoanalítico, en el modelo psicoanalítico el comportamiento humano es más bien entendido desde motorizado por fuerzas que son internas del organismo, ¿sí? Entonces, hay como una polaridad o hay como una diferente paradigma, mirada paradigmática de las cosas, si vos estás en zonas más del orden de lo mecanicista o de lo organicista, es decir, si vos estás pensando al comportamiento humano más explicado por la reacción ante los estímulos externos, o más bien al comportamiento humano más pensándolo desde una mirada organicista, que vendría a ser más desde lo interno, explicando el comportamiento. Bueno, los modelos contextuales dialécticos en algún punto después van a ser como también modelos que van a generar algo del orden de la integración de los paradigmas mecanicistas y de los paradigmas organicistas. Y Erickson tiene justamente esa como cualidad de hacer algo integrador entre modelos. Y sobre todo, en el caso ericksoniano, la riqueza de poner el componente sociocultural e histórico a la hora de dar explicación a los fenómenos, ¿sí? Bueno, el modelo que toma, el modelo epigenético, es todavía, digamos, un resabio de la fuerza que todavía tiene paradigmáticamente para explicar el desarrollo las ciencias más biologicistas, ¿sí? Es decir, en Erickson se ve todavía fuerte la impronta de los modelos biologicistas. El modelo epigenético es un modelo tomado de la embriología, y es, bueno, toda la serie de saberes que ya habían permitido ver cómo el desarrollo de los organismos inúteros de todas las distintas especies tienen como un patrón muy fijo, como un plan genéticamente codificado de cómo se va a dar ese proceso de desarrollo ontogenético. Es decir, cada uno de nosotros, desde que hemos sido unicelular, por la unión del espermatozoide y el óvulo, bueno, los procesos de separación, los procesos de diferenciación de distintos tejidos, órganos, etc. Bueno, todo ese proceso de desarrollo inútero, que tiene fases como muy marcadas, muy definidas y muy ordenadas, bueno, todo ese proceso es lo que es explicado por lo que se llama el principio de epigénesis. Génesis significa eso, es decir, cómo se van originando las cosas. Y es como un proceso madurativo en donde cada fase, cada etapa, tiene un momento de desarrollo, de como de situación óptima, y que deja a su vez como resultantes estructurales que van a posibilitar la emergencia de otra nueva estructura, de otra nueva etapa y de otro momento crítico. Y cada parte tiene su momento oportuno y su necesaria resolución positiva para dar lugar a las siguientes etapas, a las siguientes fases, como quien dice de esta epigénesis. Bueno, ese modelo que lo toma de la biología, Erickson lo extrapola para pensar lo que es el desarrollo humano a lo largo de toda la vida. Y su modelo es un modelo psicosocial, pero basado en un principio que es el principio de epigénesis. Un principio de epigénesis en algún punto está suponiendo que va a haber fases, que va a haber etapas, que va a haber momentos en donde la resolución de esa fase, la resolución de esa etapa, y según cómo se haya resuelto, va a ser muy significativa para la próxima etapa y la resolución de nuevos conflictos o nuevas situaciones que se deban plantear. Él extrapola en algún punto un modelo biológico para entender el modelo y para aplicarlo al modelo psicosocial. Y ya en ese modelo psicosocial, digamos, ya no va a ser solamente la maduración somática, sino que él lo que le va a interesar es ver cómo los aspectos somáticos van a ir entrando, como quien dice, en interjuego con los procesos de resolución de las síntesis psíquicas, que él va a llamar específicamente la síntesis del yo, y el yo como la emergencia de una síntesis vital que va dando orden, coherencia y sentimiento de continuidad a la experiencia de la vida, a su vez entramado dentro de un contexto de relaciones vinculares desde las más estrechas y personales en los inicios de la vida hacia relaciones cada vez más amplias con el mundo de la sociedad y de la cultura en términos mucho más generales. Es decir, que extrapola un modelo biologicista, pero para entenderlo y para aplicarlo a su modelo de desarrollo psicosocial a lo largo de todo el devenir vital. De todo el devenir vital. Bueno, a ver, yo voy a hacer acá un cortecito pequeño. Jun, para buscar el cuadro de Don Erikson, que es bien clarito. Bien, yo les decía que había frenado un poquito la transmisión. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de un cuadro que es como el clásico de Erikson. Ahora sí los voy a mostrar. Sí veo dónde quedó. Acá está. Bien. Entonces, este es como el cuadro clásico de los ocho estadios que propone Erikson en el proceso de desarrollo. Este cuadro, digo, es clásico. Está en el libro Identidad, Juventud y Crisis, que es un libro del año 63. Pero, básicamente, hay otro modelo ya muy similar en el del año 1950, que es la primera vez que postula su modelo. Erikson fue postulando y, digamos, refinando su modelo teórico a lo largo de su vida. Mira, él es un autor del siglo XX y fallece en el año 1994, creo que más o menos, es decir, hacia fines del siglo XX. Él está falleciendo de viejito, realmente de viejito. Hay algunos videos que después les voy a pasar, si quieren, los links, en donde se lo puede ver cuando lo entrevistan de grande en Estados Unidos. Bueno, entonces, digo, en este modelo, este esquemita, es como la escalerita de Erikson, que le llamamos muchas veces. Porque va planteando las ocho etapas vitales, las ocho etapas vitales que irían jalonando el desarrollo humano. La idea de la epigénesis es justamente la idea de que el desarrollo sería un desarrollo por fases, o sea, por etapas. Hay otros autores, en las perspectivas más mecanicistas, el conductivismo no tiene una visión del desarrollo como por fases, sino que tiene una visión más bien cuantitativa del desarrollo, como acumulaciones de competencias, acumulaciones de cambios. En cambio, las perspectivas más organicistas siempre tienen una perspectiva como de que los cambios son más bien por saltos, por cuestiones que son del orden como de lo cualitativo, como por ejemplo también el modelo de Piaget. Piaget también tiene una perspectiva del cambio cognitivo como por cambios cualitativos, como de modos, qué sé yo, de preoperacionales a operaciones concretas, habría como un modo cualitativo de transformación. Bueno, el modelo ericksoniano también es un modelo de transformaciones cualitativas. Y básicamente, él, a diferencia de Freud, va a tomar las primeras etapas libidinales. Pero no solo no se va a quedar allí, sino que también va a incorporar dentro de su reflexión sobre el ciclo de la vida, etapas posteriores a esas primeras cinco que había postulado Freud. Es decir, en el modelo freudiano, el desarrollo libidinal pasa por los estadios de lo oral, lo anal, lo fálico, infantil, la latencia posterior al periodo edípico, y luego la genitalidad adulta que se lograría, se arribaría en la adolescencia. Una teoría, la teoría freudiana, de una sexualidad en dos tiempos, como distintiva de nuestra especie y a diferencia de todas las otras especies. Pero el modelo freudiano, en algún punto, es un modelo que finaliza en esa etapa y no contempla, como quien dice, las etapas posteriores. El modelo ericksoniano piensa etapas hasta la vejez, como quien dice. Entonces, extiende la conceptualización del desarrollo a todo un ciclo de la vida. Y lo va a ir postulando, y va a ir postulando, en cada etapa, una resolución producto como de una tensión. Y de una tensión crítica entre determinadas polaridades que van a entrar en juego. Es decir, el modelo ericksoniano es un modelo dialéctico que se denomina. Cuando hablamos de dialéctica, siempre nosotros que hablemos de dialéctica, nosotros tenemos que pensar en al menos la existencia de dos polos. Que a modo de tesis y de antítesis empiezan a generar como algún tipo de tensión entre ellos y de los cuales se va a producir una cuestión que va a ser una cuestión como de síntesis. Bueno, el modelo ericksoniano es un modelo de dialéctica. ¿Por qué? Porque en algún punto, él está considerando que el desarrollo del yo es una instancia psíquica que es el producto de la síntesis dialéctica que en términos psíquicos nosotros vamos haciendo de nuestras experiencias en tanto que poseedores de un cuerpo y a su vez de experiencias que se van enclavando dentro de un círculo de relaciones y de experiencias vinculares con otros. Y el yo sería justamente la estructura adaptativa que va siendo como el producto de esas síntesis y de esas experiencias. Y a su vez acá sí aprovecho también para hacer como una diferenciación entre la conceptualización ericksoniana y la concepción freudiana porque hay un texto clásico de Freud en donde habla de los vasallajes del yo. Es decir, Freud puso el foco en cómo nosotros, lejos de ser seres conscientes, racionales y tan centrados, somos más bien equilibristas en donde la salud psíquica es casi casi como que un equilibrio logrado entre los impulsos del ello, entre las coerciones y las exigencias de otra estructura de la personalidad que sería el super yo, y a su vez con una necesidad de adaptación a la realidad. Con todo el componente frustrante, con todo el componente frustrante que tiene que la realidad nos impone mucho más limitaciones y muchas más restricciones de las que querríamos, como quien dice. Pero entonces un poco el modelo de sujeto freudiano es el de un equilibrista y la salud psíquica prácticamente sería como el de lograr cierta regulación o cierta posibilidad de liberarnos de algunos aspectos neuróticos, como quien dice, sin caer como en ciertas rigideces yoicas que sería básicamente la expresión de las patologías que observaba Freud. Cuando Freud le preguntaron qué consideraba como un modelo de salud psíquica, básicamente él pensaba en un adulto que pueda más o menos amar y trabajar. Y ese era como el modelo de la normalidad, entre comillas, en el esquema freudiano. Es decir, una persona que más o menos logra mantener relaciones libres de conflicto con otro y tienes capacidades amorosas, y una persona que más o menos logra ser productivo en el etos sociocultural en el cual participa, para Freud eso ya era un modelo como de salud psíquica. Y él además centró su mirada justamente en los fracasos de esas posibilidades yoicas de equilibración entre esos componentes que él consideraba. Bueno, la mirada freudiano, no podría decir, tiene como cierta dosis pesimista de la condición humana. Y le tocó ver una primera guerra mundial, y le tocó ver que se avecinaba una segunda guerra mundial. Había como muchos factores contextuales que no colaboraban justamente como para que Freud pudiera construir una mirada muy optimista de la condición humana. Quizás en Erikson hay una visión en donde el yo no es mirado de esta forma tan periférica y solamente desde esta perspectiva tan intermediaria de las distintas facetas de la realidad, sino que Erikson lo que percibe es que justamente el yo como instancia psíquica es la organizadora, la sintetizadora y la que posibilita también niveles adaptativos que van a tener su incidencia también en las posibilidades de nosotros desarrollar vidas que no solamente son las de las neurosis, sino una teoría de desarrollo que ayuda a entender también por qué hay vidas que se despliegan con márgenes de bienestar, de productividad, de satisfacción, de integridad, de templanza muy significativas. Entonces lo interesante es que el modelo Erikson ya no es un modelo tan centrado en lo psicopatológico, sino que toma conceptos fructíferos del psicoanálisis clásico, pero nos ayuda a entender también avatares del desarrollo humano, avatares que de repente pueden ir ayudándonos a entender también el por qué se pueden transitar con inevitables dialécticas, que son las que nos va a explicar él, con inevitables dialécticas humanas en donde se van a poner en juego aspectos muy promotores para el desarrollo o aspectos muy... que pueden generar mucha restricción en el desarrollo, pero nos puede ayudar también a construir una teoría de lo que sería un desarrollo muy saludable, una teoría que nos ayuda a entender lo que puede ser un desarrollo muy pleno a lo largo de los ciclos de la vida. Entonces vamos a ir viendo que él lo que va a posturar es que cada etapa del desarrollo va a implicar una crisis, una crisis, y es una crisis que en definitiva va a reconfigurar nuestro psiquismo. Y estamos hablando de que la teoría de Erikson es una teoría que habla de cómo son el desarrollo del yo, es decir, él está centrado en lo que es el desarrollo yoico a lo largo de la vida, es decir, esta estructura psíquica en la que él está interesado en indagar, en tanto que es el yo, el mediador, sí, como toma de Freud, digamos, de los impulsos internos y los mandatos superyóicos y el contacto, digamos, con la realidad externa, pero van a ser crisis de desarrollo sucesivas las que quizás van a ir haciendo del yo una estructura cada vez con mayores capacidades adaptativas, con mayores recursos. Y él explícitamente va a utilizar un término que va a ser el de mayores virtudes o fuerzas que van a estar definidas justamente según cómo se hayan ido resolviendo dialécticas que son críticas en cada momento o en cada fase del desarrollo y que son algo que está preprogramado, no solamente por cuestiones del orden biológico, sino preprogramados en muchos aspectos por algo que es del orden de las sociedades, que las sociedades también van marcando aspectos a modo como de un reloj social que se espera que las personas vayan atravesando en distintos momentos de sus vidas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, haciendo como una síntesis en este módulo, hemos tratado como de centrarnos en tratar de entender cuál es la lógica de un principio epigenético, el ordenamiento que implica la construcción ya de que un proceso de desarrollo no es algo azaroso, sino que tiene partes, la conceptualización que retoma entonces también de Freud y que complejiza incorporándole los aspectos sociales y ese como movimiento de descentrarse quizás de la preocupación freudiana de los aspectos inconscientes a cada vez ser más, de estar puesto cada vez más el foco en los aspectos que tienen que ver con la regulación, la adaptación, la capacidad justamente de ir sintetizando y resolviendo algunos aspectos, de ir integrando aspectos inconscientes a la conciencia y quizás un modelo que empieza a alejarse de lo psicopatológico para acercarse a lo que nos interesa también a nosotros en este proceso de formación de ustedes como estudiantes. Es decir, de tener un modelo que no solamente se centre en lo psicopatológico, sino tener un modelo de lo que es el desarrollo esperable, normal, entre comillas, saludable, diría yo. ¿Sí? Entonces, bueno, hemos llegado hasta este punto. Vamos a cortar acá y vamos a avanzar en otro modulo.